¡Seguridad! 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 Yo, bueno, vivo de aquel lado de Chila. Un sábado a la tarde, tipo de la tarde, iba en bicicleta circulando y, bueno, dos chicos en moto, menores de edad, me arrebataron la cartera, me tiraron de la bici y, bueno, se escaparon. ¿Es la primera vez que te sucede aquí en la zona? Sí, 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 la primera vez. Una semana después, también, voy circulando con la bici a las 7 de la tarde, también, los mismos chicos me arrebatan el bolso que tenía y el celular. Y, bueno, después de ahí, no puedo salir sola, tengo miedo por mis hijos, porque Ibarlucea era un lugar re tranquilo. Hace unos días atrás a una chica la apuntaron con un arma, le sacaron la moto. Una, dos chicas que también iban a tomar colectivo, dos chicos en moto, nuevamente, le robaron a ella también y así. En el caso tuyo, en la primera oportunidad que te sucedió este hecho, ¿te llegaste a la comisaría? ¿Pudiste hacer el reclamo, la denuncia? Sí, sí, las dos veces hice la denuncia, todo lo que tenía que hacer. ¿Cuánto hace que estás viviendo aquí en Ibarlucea? Uh, hace más de 35 años. Recién me decías que son personas conocidas. Dicen que sí, que tienen familia acá o lo han visto circular, pero yo no los conocía. Recién me marcabas también la importancia de que hace tiempo que era un lugar tranquilo. ¿Qué pasó en el medio? ¿Que dejó de ser tranquilo? La verdad que todavía no salgo del asombro, no lo puedo creer. Sinceramente no lo puedo creer que esto esté pasando ahora porque, te digo, yo circulaba a la mañana, a la tarde, al mediodía, a la noche, tranquilamente con los chicos y ahora no se puede estar así. Lamentablemente, de este lado del pueblo, como verás, no hay ningún apoyo. La gente de acá no está apoyando, pero del otro lado no hay vigilancia, estamos solos y eso por eso no está pasando de ese lado. Recién también establecías, digo, la importancia de poder volver a esa tranquilidad por los chicos, por los menores. Digo, ¿se tiene miedo en cualquier horario del día? En cualquier horario, tal cual, tal cual, porque a mí me robaron a primero a las 2 de la tarde y después a las 7 de la tarde. Sé que un par de vecinos juntaron firmas, se los llevaron al intendente, pero de ahí no sé qué pasó después, no sé, no sabría decirte. El pedido claro para quien pueda justamente escuchar esta nota es seguridad, pero tranquilidad también. Exacto, tranquilidad, que se vuelva a tener la tranquilidad que teníamos antes, nada más. Y que, bueno, que la gente que tenga que ocuparse, que se ocupe, nada más. En tu caso, ¿qué es lo que has vivido? ¿Qué es lo que te ha pasado? Nosotros íbamos a tomar el colectivo con mi hermana y vienen dos muchachos en moto, uno se baja con un arma, al de atrás, nos apunta, nos dice que le demos todas las pertenencias. Estaban, para mí, estaban drogados porque era una locura como nos gritaban. Nos sacan un regalo porque íbamos a un cumpleaños. Cuando se dio cuenta que era el regalo, nos tiran con el regalo por la cabeza. El de la moto gritaba, róbale a las dos, róbale a las dos. En ese momento fue shockeante porque fue un susto muy grande, más que no había nadie en la calle. ¿En qué horario fue? Eso fue a las seis de la tarde, más o menos. Bueno, nos llevan las carteras, no conforme con eso me llevan los lentes. Entonces, nos sacaron todo. Se sube a la moto, se guarda el arma y se van. Tierra de nadie porque después había un patrullero donde le informamos, pero no saben dónde se metió, anduvieron recorriendo todo, pero como es tan grande aquella zona y es tan descampado, yo creo que por eso el foco está allá en aquel barrio. ¿Cuándo fue de este hecho que me estás comentando? Y hará dos semanas, más o menos. Y después, bueno, vinieron la chica de la moto, las garitas, están muy solas las garitas. Yo creo que es por el tema que saben los horarios del colectivo, saben que la gente sale a trabajar, la mayoría somos mujeres que vamos caminando hacia la garita y es el momento adecuado, dos de la tarde, cinco de la tarde, la gente ya no quiere salir, bueno. Y aprovechan. Hicimos la denuncia correspondiente. ¿Qué respuesta le dieron por parte de la comisaría? No, que iban a poner más seguridad. Bueno, estamos esperando eso. Lo que queremos realmente es una respuesta. Porque ya hicimos el corte el otro día, que es pacífico, como verás, el tema es que no se acerca a nadie. Vino la policía, cortó la calle delante nuestro, nos sacaron fotos, no sé por qué. Pero nadie se acercó. Yo hace 40 años que vivo en Ibarlucea. Jamás, jamás pensé que nos iba a pasar esto. Por eso íbamos muy confiadas, ¿me entendés? Eso vivimos toda la vida acá. Queremos una respuesta realmente donde nos digan, vamos a reforzar con esto, vamos a ayudarlos con tal cosa. Tampoco queremos hacer política con esto, que eso es interesante remarcar. Le estamos apoyando porque este pedido de seguridad no tiene una bandera política. Acá vinimos como vecinos. Y la comuna también se está apoyando sobre la gente que está haciendo el pedido, porque somos todos parte de la comunidad. Así que, bueno, solidarizándonos con la comunidad. Recién hablábamos con algunas personas que han sufrido justamente hechos, remarcaban como la zona de Chile, digamos, una de las zonas más afectadas. ¿Ustedes han tenido posibilidad de dialogar con jefe de operativo, de seguridad de la provincia? ¿Cómo están trabajando por parte de ustedes? Sí, el jefe de zona, que es Fernández, en este momento, nos dijo que iba a venir acá a la manifestación. Todavía no lo he visto, no ha llegado. Después, nosotros hemos hecho los mismos reclamos que hemos hecho en gestiones anteriores ante la provincia. Lo hemos hecho ante esta gestión. Es una gestión nueva, todavía no están designados los jefes de cada área. Así que, bueno, esperamos tener mejores respuestas que las que tuvimos con la anterior. Y lo que sí, de mi punto de vista, afecta es que al reforzar la zona de Rosario, los robos se suelen hacer hacia los alrededores porque refuerzan en Rosario. Lo que tendríamos que hacer, o bueno, Jorge ya pidió, que se extienda la zona de patrullaje. Tanto, bueno, y sobre este tema están al tanto, la policía provincial está al tanto, el jefe de zona está al tanto. Así que, bueno, estamos esperando las respuestas pertinentes. Sabemos que todo lo que envíe la provincia es por una cantidad de habitantes de la localidad. Si tenemos más habitantes, la localidad está contando con mucha cantidad de habitantes que no tienen hecho el cambio de domicilio. Y eso es fundamental para todo, para todo, tanto para salud, como para educación, como para las fuerzas policiales. Hoy justamente Jorge estuvo dialogando con... Jorge Mazón estuvo dialogando con... Con Lewandowski, con el senador de Pantamontal. Y ya lo pusimos al tanto. Y semana que viene tiene una reunión con él también por el tema de seguridad. Y ya lo pusimos al tanto.